¡Y arriba Sinaloa! ¡Ay, la, 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 la! Le dirá a la vaquilla que se baje para el plan ¡Ay, la, 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 la Que ella se le muere de hambre el becerro en Gavila Le dirá a Santa Coraz que se venga por la orilla Que en la puerta del corral tengo lista la vaquilla ¡Eh, je, je! que bonito es Jalisco y que bonito es mi Chihuahua, pero más bonito es el Rosario, que viva el Rosario. Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote, que ya se le muere de hambre el becerro capirote. Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote, que ya se le muere de hambre el becerro capirote. Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote, que ya se le muere de hambre el becerro capirote. Por ahí viene la vaquilla, ya se viene ladereando, un becerro trae a pie y otro que se le anda hijando. Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote, que ya se le muere de hambre el becerro capirote. Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote, que ya se le muere de hambre el becerro capirote. Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote, que ya se le muere de hambre el becerro capirote. Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l mogote, que ya se le muere de hambre el becerro capirote. ¡Ay! Gracias. Están contentos.